Cuasar TV, las noticias de Michoacán Pacientes y familiares del Hospital Oncológico Infantil de Morelia sufren cotidianamente por la falta de medicamentos y conseguirlo representa un importante desfalco a sus bolsillos. El gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, se comprometió a otorgar los insumos necesarios sin costo. Yo sí les pido que nos apoyen con los medicamentos, no hay medicamentos. Ahorita en el hospital tenemos la necesidad de medicamentos. Entonces, 100% de medicamento. Dos, los gastos de los estudios clínicos, los que sean, donde sean. Hay que pagarlos, si no los tenemos los pagamos donde los tengan. Es el segundo, el tercero. Todos los gastos de alimentación para los niños y su acompañante. Cuarto, el espacio para que ya no sigan durmiendo en la calle, en frente al hospital. Y quinto, los gastos del traslado y todo lo que significa para venir a traerlos. El mandatario estatal señaló que se apoyará a los padres de los niños con algún tipo de cáncer con el pago del 100% del tratamiento de la enfermedad e instruyó a sus colaboradores para que de inmediato se atienda a la situación. Para Cuasar TV, César Hernández. Las recientes campañas anti-inmigrantes realizadas en Estados Unidos han afectado considerablemente a los mexicanos y sus familias, quienes muchas veces han tenido que luchar en contra del rechazo y el radicar en una tierra ajena, manifestó el secretario del migrante michoacano, José Luis Gutiérrez Pérez. Hoy día en Estados Unidos hay una ola anti-mexicana, anti-inmigrante, consecuencia de las campañas políticas para la presidencia. Yo decirles que en este momento necesitamos, desde nuestros estados de origen, desde nuestras instituciones educativas, ver las formas de cómo hacemos un mejor acompañamiento de las comunidades migrantes de Estados Unidos y de sus familias en las comunidades de origen. Gutiérrez Pérez recalcó que es Michoacán el estado que más remesas recibe, pero también el que más migrantes retornados tiene. Por ello es indispensable contar con la ayuda de las universidades para retribuir el trabajo que realizan los connacionales fuera de las fronteras. Para Coasar TV, César Hernández. La depuración de los ex autodefensas servirá para seleccionar a las personas idóneas para integrar la nueva y fortalecida Policía Michoacán, manifestó el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Bernal Bustamante. Tenemos 791 autodefensas que se están capacitando y en su momento regularizando y si es que cuentan con el perfil, cubren con los requisitos, pues se les da la oportunidad para poder ingresar a la Policía Michoacán. Bernal Bustamante aseveró que se busca tener una policía más preparada, más equipada y más profesional para brindar la seguridad que se merecen los michoacanos. Con información de César Hernández, informa Coasar TV. La participación de los ciudadanos en las políticas públicas de los gobiernos constituyen un eje fundamental para el desarrollo de la entidad. Es de suma importancia escuchar las voces y las demandas para crear soluciones, manifestó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia. Es nuestra responsabilidad aumentar la participación y convertir a la ciudadanía en sujetos activos en las acciones de gobierno. Martínez Alcázar celebró la realización del foro de consulta para la evaluación del Plan Integral de Desarrollo Estatal, en el que participaron diferentes alcaldes, autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil. Con información de César Hernández, informa Coasar TV. El gobernador de Michoacán, Silvano Auriones Conejo, firmó un convenio de colaboración con el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, a través del cual se garantiza una bolsa para comprar hasta 2.250.000 litros de leche fresca a productores de tierra caliente. Héctor Ramírez, director general de Liconza, informó que se industrializará la leche obtenida por los productores michoacanos para que sean consumidas por beneficiarios de varios programas sociales en la entidad. Para Coasar TV, Óscar Suárez. Se hará uso de los avances tecnológicos para estar cerca de las poblaciones michoacanas, que tienen asuntos prioritarios que resolver en materia de seguridad, manifestó el gobernador Silvano Auriones Conejo. La idea es que, por ejemplo, en Huetamo yo pueda despachar una vez a la semana, una vez a la semana en la Patsingania, vamos a habilitar, y ahora se puede con las tecnologías, es una pantallita ahí para la comunicación virtual, pues es una videoconferencia, entonces se puede atender los asuntos hasta cualquier lugar. Auriones Conejo apuntó que a partir del mes de febrero comenzarán a establecer campamentos en las nueve regiones del Estado para cumplir con el compromiso hecho al inicio de su gobierno para la estabilización de la entidad. Para Coasar TV, César Hernández. El presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar inauguró la segunda jornada de trabajos del Foro Morelia Next, en donde se revisó los trabajos que fueron presentados por la ciudadanía en pro del progreso económico de Morelia. La ventaja que tenemos con este proyecto es que está siendo visto Morelia desde una visión regional, entonces esto no solamente es información que nos sirva a los morelianos, este es un proyecto que va a servir a todos los municipios que están cercanos a Morelia. Martínez Alcázar destacó que se buscan alianzas con municipios, no solo de Michoacán, sino de otros estados vecinos con quienes hay proyectos de desarrollo en común para fortalecer la economía. Con información de Óscar Suárez, informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán. Comisión de Ocala. Pérez a Weiter서, menciona Coasar TV. Querida la capacitor. ¡Tres Spания.